Me llamo Aarón y mi nombre artístico es Rebos. Actualmente me dedico a hacer ilustración en gran formato, muralismo. Me mezclo iconografía mexicana con japonesa porque a mí me inspira mucho la forma de dibujar del arte japonés. O sea, me inspire mucho en las ilustraciones japonesas. Graffiti legal es como yo comencé. Yo me inspiro muchísimo en el graffiti legal, pero yo sí tuve que hacer un cambio y empezar a hacer graffiti legal en qué sentido. Mis murales y mis personajes y mi ilustración tiene otros elementos. Finalmente tiene otro propósito, que es una transformación en el entorno. El arte digital para mí es una herramienta que se conjuga con todas para volverse una. Para yo poder hacer un mural, siempre paso por un proceso digital para tener una mejor composición del color, una mayor idea del bocetaje, una mayor presentación de mis ideas y poder tener todo de una manera más ordenada y poderla modificar más fácil. Puedo tener una visualización más acorde de cómo se va a ver gracias a los procesos digitales. Las mujeres en el graffiti y en el street art creo que son cada vez más y cada vez para mí es algo más normal. Me encanta que siempre haya mujeres haciendo esto y cualquier tipo de cosas, porque para mí tienen una manera muy suya de compartir las cosas que a mí también me inspira mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!